La noticia es pues infortunadamente el hecho que el corredor colombiano postearía en sus redes sociales un entrenamiento que estaba haciendo y que de repente un auto se le acerca mucho Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar del susto que se llevó Egan Bernal el día de ayer cuando entrenaba en carreteras colombianas porque resulta que el corredor colombiano luego de cumplir con sus compromisos en Dubái también en Alemania con este tema de la crono que está mejorando es una muy buena noticia pues regresa a Colombia a pasar tiempo con su familia seguramente va a pasar festividades acá y por supuesto tiene que seguir entrenando de hecho en algunas historias hemos visto como se está preparando específicamente para mejorar su posición en la contrarreloj hay mucha expectativa alrededor de esto sin embargo la noticia no es esa la noticia es pues infortunadamente el hecho que el corredor colombiano postearía en sus redes sociales un entrenamiento que estaba haciendo y que de repente un auto se le acerca mucho y por poco lo atropella entonces esta situación dramática que vivió el corredor del Ineos de hecho en el video que publica él vemos como él tiene que maniobrar hacia un lado y a modo de juego posteriormente en sus redes diría pues que estamos bien de reflejos precisamente por esa acción que tendría sin embargo luego se pregunta pues que este man, este conductor que tenía en la cabeza sin embargo pues es un llamado nuevamente a respetar la distancia con el ciclista ya hemos visto por ejemplo el año pasado como Nairo Quintana sufría una caída producto que un carro se le acercó mucho y le generó algunas lesiones pues por fortuna sin mayores consecuencias pero inclusive hasta esa caída le generó varios problemas a lo largo del año internacionalmente Chris Froome, Mikel Landa lo ha sufrido y pues recordemos el infortunado deceso de Mikel Scarponi corredor italiano en ese momento que corría en el Astana en un entrenamiento pues un auto lo choca y fallece ahí entonces es importante hacer un llamado a las autoridades y también a los conductores para que esta situación no se vuelva a presentar y es que si esto le pasa a Egan Bernal campeón de un Giro de Italia, campeón de un Tour de Francia también pues imaginemos lo que le puede pasar a los ciclistas aficionados que salen a la carretera por fortuna no hubo mayores consecuencias en este aspecto para Egan Bernal pero es un llamado nuevamente a respetar la vida por supuesto la distancia con el ciclista y bien Rigoberto Urán pues sigue ya administrando el tema de sus tiendas está yendo a diferentes lados a generar mayor compromiso con sus tiendas con sus negocios, estas tiendas de bicicletas llamadas Gorrigogo y en esas pues hay tiempo para compartir con sus seguidores uno de ellos un niño pues que demostró un gran talento y que sorprendió al corredor de Urrao entre todas las cosas que ha venido haciendo Rigoberto Urán pues una de ellas ha sido también el compartir, el estar cerca de las personas mientras pues comienza la otra temporada que recordemos va a ser la última temporada de Rigoberto Urán aunque no se sabe si el colombiano va a retirarse o no si le sale alguna otra posibilidad de renovación algún otro equipo no lo sabemos por lo pronto se prepara para el 2022 y mientras estaba compartiendo con sus fans se llevó esta sorpresa con sus fans ¿Usted otra vez? ¿Ahora se va a hablar o no? ¿Ahora se va a hablar o no? Sí, sí, sí Dígalo pues Claro ¿Este cambia? Sí ¿Cuál lo va a tirar? Eh... de Pedro Fernández ¿De quién? Pedro Fernández Ah bueno, va a ser Manu Baicar aquí una canción de Pedro Fernández Escúchenlo pues, escúchen este talento, arranquen pues, parcero Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuentas han dado Que a la escuela ha regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y continuamos entonces con Esteban Chávez El corredor colombiano que hasta este año y luego de 8 temporadas Se despide del Bike Exchange de esta escuadra con licencia australiana La cual fue la que lo llevó al World Tour a la primera división Y donde tuvo dos podios en 2016 en grandes Giro de Italia y vuelta a España Entonces luego de esto sabemos que hubo un bajón de energías Por temas de salud bastante, bastante fuerte por parte del colombiano Y que ha luchado nuevamente por retomar el ritmo Le ha costado hoy por hoy No es un corredor que luche por las grandes vueltas Eso hay que decirlo Que pues digamos que le cuesta estar en un top 10 Mantener el ritmo y demás En algún momento se pensaba que podía volver Pero una vez avanzaban las jornadas de ciclismo Las jornadas en las grandes vueltas Pues terminaba por caer esa ilusión Y se ubicaba en puestos intermedios Entonces luego de este paso Quien apuesta por el colombiano Es el EF Education Nipo de Jonathan Butters Precisamente el director de esta escuadra estadounidense Ha tenido una muy buena confianza en los colombianos Y hay que ver lo que pasó con Daniel Felipe Martínez Con Sergio Higuita Quienes ya se fueron del equipo prácticamente Rigoberto Urán, Daniel Arroyave, Diego Camargo Y ahora Esteban Chávez De hecho el director estadounidense Pues daría unas declaraciones sobre el colombiano Y pues dijo Para estar claros este año Antes de contratar a Esteban Lo vi consistente durante la temporada Es verdad que este año no estuvo espectacular Aparte de esa etapa en la Vuelta a Cataluña Pero pues vimos que siempre está ahí Ha tenido una carrera con altas y bajas Es una apuesta con él Porque ha pasado mucho tiempo enfermo Entre otras cosas Pero todavía tiene buenos años en su carrera Y parece que en esta entrevista Que da Jonathan Butters a Cycling News También deja de entrever que Esteban Chávez Podría tener un objetivo claro con el IEF Education Y puede caer el próximo año Y es la camiseta de la montaña del Tour de Francia Aunque bueno, digamos que Con corredores tan talentosos como Tavis Bogajer, Primoz Roglic, Egan Bernal Pues ellos pueden arrasar con todo Como bien hizo el líder del UAE Team Emirates Durante esta temporada Pero digamos que Si le ponen esta confianza a Esteban Chávez Pues podría Podría funcionar ¿No? Podría tener un importante resultado Si se le da la confianza Y si tal vez tiene otro tipo De preparación Pero por lo pronto Esas fueron las palabras De Jonathan Butters Sobre Esteban Chávez Y bien muchachos Seguimos entonces Dando partes de la entrevista Que tuvimos con Yvonne Ledanoa El director deportivo Del Arkea Samsic Pues que amablemente Nos da una entrevista Una charla bastante larga Sobre diferentes temas Que se viven en el equipo De Nairo Quintana Y precisamente allí Resurge una figura importante Para el futuro del equipo Y es Miguel Flores Es un corredor Con bastante talento En la montaña Pues que ha entrenado Con Nairo Quintana Y actualmente Se encuentra en el Arkea Samsic Precisamente A Yvonne Ledanoa Le preguntamos Sobre Miguel Flores Y estas fueron sus palabras Miguel Flores Es una de las apuestas Juveniles del Arkea Samsic Por parte de Colombia ¿Cómo has visto el proceso de él? Bueno, un año muy difícil Con su caída Al inicio de la temporada Casi la mitad de la temporada Sin competición Es difícil de ver un poco La calidad La calidad Lo conozco del chaval La calidad Que es un Un compañero importante Al lado de Nairo Pero Necesitamos De ver un poco Como Como empieza La nueva temporada Para él Y Que calendario Hacemos con él Al lado de Nairo Y Y siempre ¿Qué hacemos? El giro, la vuelta El tour Ahora es pronto Pero Yo le veo a la fin de la temporada A un nivel Bien Pero creo que el chaval Necesita también De recuperar De trabajar Durante Noviembre Deciembre A casa Bien Y enero Para ir A las primeras Candelas Y una historia bonita Para cerrar ¿Por qué? Porque hay que hablar De lo que hicieron En el barrio Luján Localidad de Engativá En la ciudad De Bogotá Eso tiene que ver Con todo Pues el tema Que estamos hablando De ciclismo Resulta que allí Se implementó Un mural De Nairo Quintana Y Egan Bernal Hasta allí Todo normal Hemos visto murales De Nairo Quintana Y de Egan Bernal Diferentes partes del país Pero Lo esencial Y lo bonito De esta historia Es que resulta Que ese mural Ha sido la estrategia Perfecta Para bajar el consumo De drogas Y mejorar La seguridad En esta parte De esta localidad Y es que antes Según informa Precisamente La alcaldía de Bogotá Esta parte Del barrio Luján Era frecuentado Por pues personas Que consumían drogas Y pues la seguridad Allí era bastante Bastante mala Entonces El presidente De la Junta De Acción Comunal Juan Pablo Bueno Según indican Pues los reportes Llamó a dos Grafiteros Omar González Y Juan David Barrero Entonces Entre ellos Empezaron a decir Bueno Que podemos hacer Que podemos plasmar Algo artístico De tener A Nairo Quintana Y a Egan Bernal Allí Se formó el mural Se hizo el mural Se hizo el arte Y esto Ha atraído gente Para que Pues pueda tomarse fotos allí Para que el aspecto Del parque cambie Y que este Foco de inseguridad Cambie totalmente Entonces Esta historia Vale la pena Repetirse En algunos otros puntos De la ciudad Y dedicarle Pues una apuesta No solo al ciclismo Que es el deporte rey En Colombia Sino también Pues a diferentes actividades Reconociendo el esfuerzo De muchos otros deportistas En el país Y por supuesto Integrándolo Para que las personas Pues puedan apreciar De otra manera El deporte Una historia interesante Una historia que vale La pena mencionar El día de hoy Bien muchachos Recuerden que Todas estas noticias Curiosidades Entrevistas Análisis Bueno Todo lo que Lo que quieran saber Lo pueden encontrar En nuestro portal www.ciclismocolombiano.com Yo soy Andrés Álvarez Y seguiremos hablando Del deporte Más bonito del mundo El ciclismo Chao, chao El ciclismo El ciclismo El ciclismo El ciclismo El ciclismo